Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo en un nuevo blog Hoy voy a preguntaros a vosotros porque no entiendo mucho del tema Y quería dar una pequeña opinión y también que me explicases un poco como va el tema Ya sabéis que no juego mucho en PC Pero sí que he oído, bueno no he oído, sino que Alex Ecapo puso el otro día en Twitter Que la versión de Call of Duty, si no me equivoco, del remaster Está diferenciado como dos comunidades entre Steam y Windows En la plataforma de Windows 10 de juegos O sea que no se pueden entrecruzar, no hay juego directo entre ellos Bueno, sí que es verdad porque ya lo ha comentado y sí que lo he visto, sé que es verdad Pero no sé si se aplica solo a este juego, si hay ya muchos juegos que usan esto Yo la verdad veo una tontería como una casa esta política, la verdad Ya sé que lo hacen los de Windows para atraer a la gente Para que tenga contenido como una comunidad exclusiva Para agrandar su plataforma Pero bueno, es que lo que tenemos que ver es que Steam hoy a día es la plataforma más grande que existe Existe, perdón Y joder, es una puta que no puedan jugar dos personas que tienen cada uno Bueno, es que además está en PC O sea, es que es como si me dices, no, yo me pongo, yo que sé, en Play 4 hay dos sistemas operativos Y si me compro para un sistema operativo, un juego, o sea, no, ya sé que no es lo mismo Pero no puedo jugar, si los dos tenemos la Play 4, ¿no? Es un poco tontería, ¿no? O sea, pues aquí pasa lo mismo, tenemos todos PC Y solamente por comprarlo en Steam o comprarlo en otra plataforma Me parece un poco tontería que no puedan jugar online juntos, ¿no? Ya que pagas ya el juego, es que al final lo que pagas es el juego Ya sé, entiendo la rivalidad de plataformas, entiendo Pero me parece un poco no pensar en la comunidad, no pensar en la gente, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues no tengo estos problemas en este caso, ¿vale? Luego tengo otros problemas, por ejemplo, el que tenga que pagar por el juego online en la consola Pero bueno, yo la verdad, como no juego online en PC, pues, bueno, ni en consola tampoco Tampoco, no nos vamos a engañar Pues eso, no tengo este problema Pero me parece, me parece totalmente egoísta esta medida Y, joder, el otro día puse una foto, además, en la que estaba buscando el partido Y había solo dos personas jugando O sea, que me parece un poco triste Y triste para el que lo ha comprado O sea, yo no sé Yo lo abriría No sé si es este caso, por eso quiero que me comentéis en los comentarios No sé si solo es este caso O sea, en Call of Duty, o se ha pasado en más casos Que se hayan conocido He leído un poquito sobre el tema, pero Pero poco más Y también sé que, bueno, todo se da a ese capo De los comentarios que hacen los vídeos Pero sé que el rendimiento de la plataforma de Windows de juegos Va bastante peor Porque utiliza parte del ordenador O parte de los recursos del ordenador Entonces los juegos van peor No sé qué leches, alguna cosa así Y la verdad que es una No sé, por lo que estoy viendo La plataforma es un poco cagada No sé, yo no he comprado ni un juego todavía en esto En la plataforma de Windows Lo único bueno que le veo Lo único, el único lado positivo de esa plataforma Es que cuando compras en Xbox One Un juego puedes jugarlo en PC también En esa plataforma La verdad que eso, mira Yo, esa norma de Windows O Microsoft La verdad que es Brutal O sea, yo no he visto cosa parecida O sea, que te den un juego Y que te lo regalen en PC Por haber comprado en Xbox No sé si es Yo creo que es digital Por comprar digital No sé si en físico se puede No lo sé, no sé Pero bueno Sea lo que sea La verdad me parece brutal Que tengan también el juego en PC A mí por lo menos Una norma que te cagas Pero luego la otra La que estamos hablando ahora La verdad que es una tontería Que yo no entiendo La verdad Un poco egoísta La verdad que un poco egoísta Y no No pensamos en la gente Están intentando coger Ganar gente Y las políticas Por ejemplo La de compartir con Xbox One Y esto Son muy buenas O sea, a mí me encantan Y eso seguramente Les habrá atraído muchísima gente Y yo creo que Se tienen que ganar la gente Mediante esas políticas No mediante estas Que acaban de Bueno, acaban de hacer No sé si hay más juegos Por lo menos Sé que Call of Duty es así Así que bueno Sin más Quiero que me comentéis un poquito A ver que Si conocéis algún otro juego Qué os parece esta política Es una cosa que me sorprendió muchísimo Ni me No me esperaba O sea, no me esperaba para nada Que Que la No se podía jugar Entre la plataforma de Windows Y la La plataforma de Steam No me lo esperaba O sea La verdad que Sorpresa total Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Les agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!